El comportamiento de las divisas en el mercado latinoamericano ha sido tema de análisis en una nueva jornada organizada por el Banco Santander, donde empresas españolas con interés en la región han podido conocer la situación actual y perspectivas al respecto. Una de las principales conclusiones es que estos países están en procesos políticos que han cambiado un poco la historia reciente y en función de eso las divisas están reflejando justamente un ajuste en las primas de riesgo que tiene que ver con esta incertidumbre externa ligada a lo que está ocurriendo en el dólar y a los tipos de interés de países desarrollados, pero también refleja condiciones locales, pues complejas y que implican retos para los nuevos gobiernos, principalmente en el caso de Brasil y en el caso de México que acaban de elegir nuevos gobiernos. En un entorno complejo el reto de los gobiernos latinoamericanos es generar estabilidad. Sobre todo porque desde el verano hasta las últimas elecciones brasileñas ha habido movimientos en el mercado que deben ser conocidos de cara a las inversiones y sobre todo en cuanto a los movimientos de la divisa. Cada vez nos encontramos clientes más enfocados en las economías principales tanto de Centroamérica como de Latinoamérica, es decir, estamos hablando de México, Brasil, Argentina, Perú, Chile. Sabemos que en el caso de México la economía está muy focalizada en el tratado NAFTA, ahora denominado USMCA, es decir, en el mercado norteamericano tanto de Canadá como de Estados Unidos y eso va a contribuir a que la economía mexicana siga en la senda del crecimiento y en el caso de Brasil todos estamos muy expectantes en cuanto a las reformas estructurales y sobre todo económicas de Brasil que en sí mismo es un subcontinente, estamos hablando de un país de 200 millones de habitantes donde las reformas tienen que ser de tal calado que contribuyan también al desarrollo de la región. Participantes en la jornada han destacado el valor de analizar la situación de estos mercados y la implicación que aspectos como el político tienen en el comportamiento de una variable fundamental en sus operaciones como la divisa. Me ha parecido una jornada realmente brillante por parte de Santander y lo que me parece realmente interesante es la importancia que tienen las reformas estructurales que algunos países han realizado ya y otros están en camino de realizar de cara a la estabilidad de las monedas y de los mercados en los que están trabajando. Durante el encuentro se ha puesto el foco en el hecho de que la volatilidad y la incertidumbre de un país se refleja en la divisa, razón por la que inversionistas y empresarios deben conocer la realidad de los mercados antes de tomar la decisión de apostar por ellos.